Vamos Ya nos vamos Ya nos vamos Si, míreme No se va a ir para tu casa, ah Vámonos Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Cristina Vámonos Vámonos Vem, ven, 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 ven Nos vamos ni donation Vámonos Nos va a ir Nos vamos Vámonos 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 Vamos a grabar Vamos ¿Cómo está don Alexi? Bien Don Irving Hola ¿Cómo están? Vamos a grabar Niña de Isita ¿Cómo estás? ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? ¿Para el Seipillo? Hola, cuando venga me voy a meter yo Hola, hola ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hola, niña Rocío ¿Cómo está, niña Rocío? Todo bien Hola, niña Rocío ¿Qué vamos grabando? Don Diego Don Diego Niña Madeline Hola Don Dubla Vamos Estamos Puedes pasar. 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 ¿Cómo está mi arrocillo? Todo bien. Monta la bicicleta. Monta la bicicleta. ¿Puedo así? Yo si puedo. Ahorita lo vamos a montar. Mentira. ¿Cómo está mi arrocillo? Bien. Yo la llevo. Me la llevo yo. Yo la traía. Yo la traía. Vamos Alexi. Ahorita. Vamos. Ahorita. 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 Viendo. Va. Si Don Diego. Puede andar en bicicleta. Muntea wait. La niña Rose se va a montar. La… ahí van no la muevas mucho, cada vez no en dudas va pues hable camarógrafo sí, ahí está una culebra de ahí cayó de ahí cayó enrolladito, estaba bien no, vamos a ir a un tío Poncho, tengo que sacar mi cartera y mi esposa una espina anda una espina anda, ¿qué le pasó don Felipín? luego que una vez me dañada allí fui allá a la cocina está una espina debajo y una hoja vengo yo y no andaba allí no, no me paga, se le quebró se le quebró la espina, el pobre espino bueno, vamos a ir allá arriba con el cuello ¿Qué estás haciendo, pues? Nada, esperando. Vamos, pues. ¿Qué van a jugar, niños? 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 Una chivola. Una chivola. Bien pequeñita. Ajá, bien pequeñita es. Don Douglas, cuéntenos. ¿Qué se siente andar de camarógrafo, don Douglas? ¿Qué bonito? ¿Qué bonito? Sí. No le dolió la mano, el brazo. Bien. ¿A que sí le dolió? A tiempo se la agarré. Da nervio. Da nervio. Y esta niña Rosy, ¿qué siente andar de camarógrafo, niña Rosy? Bonito. Bonito. Sí. ¿Le gustó? ¡Grabajo yo! Yo quiero probar ¿Quieres probar? Vaya, pruebe pues Con cuidado, enfoque bien No va a sacar la gente sin cabeza Tiene que ver bien, mira ahí va la niña Rosy Tiene que enfocar la cabeza Mil recibe Así recto, eh Con una Con una, si va bien Hable pues camarógrafo ¿Qué tiene que decir don Alexis? ¿Usted? Espérate un minuto ¿Ah? ¿Qué? Ahí está el carro Vaya, ya nos vamos a ir Tal vez si ya almorzó, ya nos lleve ¿Qué bonito está grabando? ¿Qué bonito? ¿Qué bonito? Sí, sí Bueno, vamos a ir a la cámara y yo te como Ya te la hemos parado Ajá Vamos a apuntar de mi Pero si ya, si él puede, si no llamó a Marvin No hay problema Vaya, vamos que ya, vaya ¿Puede? Al Cebillo Nada más ahí Pero, tómese su tiempo, no tenemos prisa ¿Ah? Tómese su tiempo, no tenemos prisa, le digo Vaya, venga niños Vamos Vamos Hola Hola Es que yo y me la tiro al peluquero Vaya niña Rosy, le vamos a dar para que despida el video Usted dijo que quería despedirlo Despídalo pues niña Rosy Primero Segundo Segundo Despídalo Vaya pues, despídalo pues Vaya pues, despídalo pues Vamos a despedirte Alto, despídalo el video Alto ¡Saludito! 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 Vaya, saludito para todos Muchas gracias por ver nuestros videos Por compartirlo, por suscribirse Pueden llamarnos like Saludos para todos Saludos para todos